de nuevo Y que vemos plusca, y nesse carito map pero yo estoy aqui de nuevo WTF me kayo Yo estoy de nuevo en el Zumbi Sk8 de DRAM GAMING Hace mucho que no traia el Zumbi Sk8 y mucha gente me estaba pidiendo que lo jugara Uhhh Out, que voy a ir por aquí abajo Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Ehhh, pues me han dicho que ha tenido muchos errores últimamente Ha habido un par de bug Pero, ahi estamos no? Y le vamos dando todavía, terminando de salir de la beta Ya muy pronto, muy pronto Ya va quedando fino el zombie escape Ahorita estoy jugando un mapa Ahora estamos jugando un mapa De navidad Y vamos a ver si voy a Lograr escapar, ¿no? Porque hay un fucking zombie ahí Que casi me infecta ¡Uuuh! ¡Ay, wey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, casi me infecta! Eso estuvo muy cerca Voy a comprar un campo de fuerza Voy a tirarlo aquí ¡Uy! Esto salió mal Bueno, 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 esperen Ahí lo activo ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Llegaron los renos! Este mapa va muy corto Es el SMAX Escape Es una versión editada del South Escape de Java Lo edité yo Y pues, como andaba editando el mapa Rehaciéndolo para que diera experiencia para los usuarios Pues dije ¿Por qué no convertirlo en un mapa de navidad? Se acercaba la navidad aquella del 2015 El año pasado Creo yo, 2016, obviamente Claro, la navidad del 2015 para el 2016 ¡Uh! Ya tiene tiempo esta mapita Y así Quedó muy lindo Y aquí lo tenemos ¡Uh! Vamos por un par de rondas más Para seguirles contando lo que se viene Para esta nueva temporada del Zombie Escape Tengo par de ideas de ahí Que va a quedar excelente el Zombie Escape Vamos por otro camino alterno ¡Uh! Pues ahora Según sé, seguimos en la beta Todavía Todavía Rubio está arreglando un par de errores Pero ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Uh! Aún así el Zombie Escape está Exquisito Tiene muchas cosas nuevas Se pueden agregar más cosas nuevas Como logros y todo eso ¡Uh! ¡Papá! Miren ese Zombie ahí Que se quiere colar Hay mucha gente que dice Que no saludo cuando entro Pero es porque entro a jugar De frente Voy a mandar un hola Un hola a todos Hola a todos Para que no digan Que después no los he saludado Andaba muy viciado Con un nuevo juego Que es el Player Player of Nock Battleground Por eso no andaba subiendo videos Causa Perdónenme Pero Ya ahora sí De nuevo con los videos ¡Ay papá! Sigo el otro Defiendan ¡Uh! ¡Uh! Ya muy pronto Estrenaremos nuevos servidores Base a Wilder El Simos, simos, simos Ya muy pronto Estrenaremos un servidor ¡Uh! El de Hit Pro Papá Puede ser que juegue un par de ronditas Vamos a darle Vamos a jugar un Un par de ronditas En este mapa El Hit Pro Es un mapa buenísimo Un mapa para que quiere Aprender a escapar Y para que no quiere tampoco Voy a estar Voy a estar detrayendo directo Los fines de semana Del juego nuevo Que ando jugando Player of Battleground Y también de los servidores De Drunk Gaming De vez en cuando ¿No? Porque pues Con tantos videos también Y más en directo Ya estaría como Destresándolos Fucking zombies No dejan de escapar ¡Uh! Eso quita vida Muchacho Se murió Ahí se quedan zombies ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uh! Y bueno Se vienen servidores nuevos Como el Base Builder Los Juegos del Hambre Drunk Gaming Está creciendo mucho Gracias a ti Causa Gracias a ti ¡Uh! Y bueno, bueno, bueno También decirles Que nuestro servidor top Que yo pensé Que iba a ser El Zombiescape Que no tiene nada de malo Porque el Zombiescape También se llena Pero ahora Nuestro servidor top Que se ha vuelto top De la comunidad Es el servidor CSGOMOD Papu ¡Ay, papá! ¡Ay, Harper! Que me complicas la vida, papá Que yo quiero escapar No puedes escapar ahí ¡Arper! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Uy, creo que Igual ya ni llego No, ya ni llego Porque son 10 segundos Nada más ¡Uh! Se acabó el mapa Vamos por una ronda más Voy a intentar escapar Esta ronda Vamos a ponernos serios El chiste de este mapa Es que Los dos O tres primeros Nada más escapan Eso es lo genial, ¿no? A la mayoría Andrés ¡Uh! Soy Zombie Bueno, hay que impedir Entonces Y como siempre Recordarles Que tenemos un grupo De Steam De Drone Gaming Que te lo voy a dejar En la descripción De este video Que te puedes unir Si eres de la comunidad Y tienes una cuenta de Steam Únete a nuestro grupo De Steam Porque ahí Por ahí pasamos todo O sea, todas las novedades Y también tenemos Un grupo de Facebook Y también Pues Más que nada Para avisar Muchas gracias A todos los que compran Admin Y también Que si quieres comprar Admin Ingresas a la página Drone Gaming Barra ventas Punto com Barra ventas Si Y encuentras Para que compres Ciertos beneficios En los servidores Para el que quiera Si Muchas gracias A todos También Los que Están comprando Admin La verdad Que son muchos 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 Ahora si Podemos decir Que la comunidad Se mantiene sola O la mantienen Ustedes Ustedes son Los que hacen Que la comunidad Siga Prosperando Ay papá Que Que Hablo mucho Y Y nada No veo Nadie Que tengo que impedir Que escapen Voy a comprarme Anticongelación A ver Uy papá Ah no Soy el zombie Psycho Tengo que cambiar La clase Ay papá Elegir clase Zombie Zombie Lusty Ross Uy yo Compré Anticongelación Papá Vamos 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 Por lo menos No hay que dejarle escapar a uno No Hay Prince Jordan Venga aquí Venga aquí compadre No No Ve aquí Ve aquí No 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 Ay se va a caer el mapa Y bueno Espero que te haya gustado el video Más que nada informativo Para Para Explicarte que es lo que va a suceder Con el zombie escape Ya Y que te invito a Y te invito a Probar A probar el servidor Que ya tenemos un level 255 En menos de dos meses Porque pues Estábamos en una beta Y hemos sufrido ciertos errores De experiencia Que pues Han volado En level Algunos Muy pronto Estaremos solucionando Todo eso Y poniendo muchas cosas nuevas Para eso en mi escape Y bueno causas Espero que les haya gustado El video De todo corazón Con mi fucking face Y bueno Nada más que decirles Que me sigan En mis redes sociales En instagram Sígueme Que estoy saludando A todo lo que me siguen En instagram Y también Decirles Que ya vamos a llegar A los 40.000 Que ya solo nos faltan 5.000 Sí Ahí vamos Vamos por esa meta Vamos por esa meta Que la quiero lograr Sugerito mapper Esto es el servidor Zombie Escape De Drone Gaming Y Chao chao Y quiero mandar un saludo A todos los que me siguieron En instagram A Springtrap 908 A Arf 5.0 Alejo Calabrense A Visoki Y a Tiago Salomón Muchas gracias Y sígueme en instagram Para saludarte Causa Jairito mapper Recuerda que si te gustó El video Te puedes suscribir Me ayudarías muchísimo También sígueme en facebook Como Jairito mapper En instagram Como Jairito mapper Y en twitter Como Arroba Jairito mapper Recuerda que el counter strike Es amor El counter strike Es vida Gracias 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 ¡Gracias!